Buenas tardes estimado auditorio, bienvenidos a su programa reporte policíaco del periódico que hay.com Esta tarde tenemos una información bastante ruda, bastante cruda El día de ayer violaron y mataron a una menor de apenas 11 meses de edad Hay 4 detenidos, entre ellos los padres de la menor Quienes señalaran al señor José Luis Aguilar Casillas como el responsable La policía investiga, por lo pronto todos fueron detenidos Incluso una persona que acompañaba a la pareja al momento de que llevaron a la menor en el nosocomio La llevaron ya sin signos vitales Es muy muy lamentable este suceso que ocurrió en Mezcales, Nayarit Hasta aquí el reporte hasta el momento En otra información Tenemos a un sujeto quien chocara contra una palmera en Nuevo Vallarta Por viajar a exceso de velocidad y aparentemente bajo el influjo de alguna droga y alcoholizado Según reportan las autoridades El joven de nombre Hans Nussot Nazarawai Viajaba con su esposa y su hija quienes resultaron lesionadas levemente Fueron trasladadas al hospital Él fue trasladado a los separos Y el vehículo se lo llevó la grúa hacia el corralón Hay que responder por los daños Aparentemente sus familiares están en condiciones estables Fueron heridas realmente menores Por lo pronto pues tendrá que responder por lo que ocasionó En otra información Un borrachín en San José del Valle Bueno se cayó Porque perdió el equilibrio al salir de una cantina De nombre El Rojo El señor venía bastante tomado Cuando pues perdió el equilibrio Se cayó el señor José Luis Ferral Hernández De 59 años de edad Golpeándose la cabeza seriamente Cuando lo encontraron Presentaba golpes serios en el rostro y en la cabeza Y una dificultad para respirar Por lo que fue trasladado a los servicios médicos Bueno después Momentos después fue dado de alta Y trasladado a los separos Para que no se fuera a hacer más daño Hasta hoy Este es el reporte Búsquenos más tarde Tenemos información sobre los Entrevistados El taxista y la señora Que Cayeron del puente Hacia el río Ameca A bordo de un taxi Visite www.periodicoquehay.com Esta es la información hasta el momento Gracias Ramses Pérez